Qué bueno contar con la presencia del jefe, del líder, para bien decir, lo del jefe hace un tiempo ya lo sacamos del aire. Bien, es el líder que está en pantalla, Iván Ruiz, háblame, líder. Gracias. Bueno, hoy damos seguimiento a este caso que ha consternado al país. Este horrendo asesinato, la frialdad que se hizo, ¿no? Que nos tiene a todos consternados. Ayer en la radio realidad, en nuestro programa de radio, habló el fiscal. Estamos tratando de localizarlo para hoy. Ah, estará. Ruskin, ya ustedes saben que va a estar desde Boca Chica, desde el lugar donde ocurrió el hecho, este abominable hecho, y estará allí. Vamos a estar dando cobertura a este caso que realmente nos tiene a todos sin aliento. Adelante, Julio. Muchas gracias. Dándole seguimiento a lo que ha sido esta situación que se presentó desde el sábado pasado. Pues el presidente de la república acudió hoy a la funeraria Blandino, junto a la primera dama, a darle el pésame a los familiares de Leslie Rosado. Y allí, pues, habló con los medios de comunicación. Y estas fueron sus expresiones. Como ciudadano y como presidente de la república, dándole el pésame a los padres de Leslie. Es un acto de salvajismo intolerable, que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores, como en el caso de Altagracia, que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juicio. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos partitos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. En eso es que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que no, estamos cada día, y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. Pero es nuestra responsabilidad. Transformar. Y eso lo vamos a hacer. Muchas gracias. Uf, bueno. El presidente habló. Pero óyeme. Y de manera directa citó la situación de la policía. Prácticamente, prácticamente, una denuncia pública. Eso es lo que la gente necesitaba escuchar en este momento, que el presidente de la república se expresara así. Ustedes vieron ayer como nosotros hablamos, como hemos estado haciéndolo durante estos siete años de la telerealidad, día por día, sin importar el gobierno y el presidente que esté. Uno, lo que exige cambios y mejoras para un país, no tiene que ver con el presidente que esté. Pero realmente esto ha llegado ya a un punto de que hay que intervenirlo y hay que extirpar de raíz eso que él hable, que nosotros hemos hablado mucho de una estructura interna que se ha formado durante décadas. Pero ya no es cuestión de que del pasado que se formó, es actuar con firmeza, ni un paso atrás, hacia adelante, porque nos sentimos inseguros. Y esta transformación que él habla, que no es pegando parcho y haciendo una estrategia mediática, es lo que realmente este país está exigiendo en este momento. Porque no es solo por ese caso, son muchos otros y muchos más que no nos enteramos. Nos sentimos inseguros. Y sí, señor presidente, queríamos escuchar eso. Y de su voz que se lleve a la acción, porque vamos a estar alertas. Vamos a estar alertas, señor presidente de la república. Transición dramática, cambio temático, ¿qué tenemos ahora? Bueno, nos encontramos con Néstor Lawrence, que es el presidente de los premios de oro, el cual tiene muy altas expectativas este año y se van a llevar a cabo en Barahona. Néstor, buenas tardes, cuéntanos cómo está la logística y la dinámica de estos premios. Gracias, buenas tardes. Bueno, esto es solo un espectáculo desde el año 1995. Hemos venido celebrando estos premios. En esta ocasión, en la decima octava entrega, vamos a hacer una dedicación a María Montez, a Ramón Oviedo y a nuestra Casandra Damirón, la soberana. Un espectáculo de primera, un verdadero espectáculo artístico. Eso será el 15 de este mes de octubre, a las 7 de la noche, sí, correcto, en el recinto universitario de la Universidad de allá de Barahona. Y desde luego habrá un espectáculo artístico de primera. Hay varios renglones, cerca de unos 12 renglones. Incluyendo también, tengo entendido, el área de prensa también. Sí, correcto, los periodistas, locutores, programas de radio, de televisión, atletas del año. El gran premio de oro, quiero anunciarlo aquí, que corresponde este año a Lidio Félix, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Japón. Y también lucimos una alfombra roja de primera. Es toda una gala, es más o menos una... Esos son los premios soberanos del sur. Correcto, y tenía que ser, porque indudablemente contamos con artistas de la categoría. Finalmente repite la fecha y la invitación. Viernes 15 de octubre, en el recinto universitario de la ciudad de Barahona, 7 de la noche. Bueno, ahí está. Hay que destacar un detalle con respecto a esos premios. El señor Bosch estará presentando Chantis Rosa a esos premios. El señor Bosch estará en Caridad de Bosch en Obte a esos premios de oro. Muy bien. Felicidades, Néstor Laura, en Transición Dramática, Cambio Temático. Compañeros, ¿qué tenemos a continuación? No, que no se me vaya Héctor, porque yo quiero... Esto tiene que ver con deporte, Julio. Sí, el Estadio Olímpico. Sí, el Estadio Olímpico. Estas imágenes me llegaron y me dieron... Espérate, no te me vayas Héctor. Mira, así está el Estadio Olímpico. Estos son los plays del Estadio Olímpico. Miren las condiciones que están. Ahí es donde juegan los niños. Donde se forman los futuros peloteros. Miren las condiciones que están. Mira, mira eso. O sea, y eso no se puede... No se puede como pulir un poquito, ponerlo de centro. Mira, 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 mira eso. Héctor Gómez, miren pantalla. Héctor Gómez. No, no, hay todo este más. Me está haciendo loco, Héctor. ¿Qué pasó, Héctor? Ahí no es que está el Ministerio de Deportes. ¿Quién es? Obras Públicas. Bueno, el Ministerio de Deportes debe activar, ¿no? La base, mira la base. Hay un plato de... Héctor, ¿qué es que esto? Porque tú eres el experto en deporte. Yo no sé de deporte, pero lo poco que yo sé me dice que eso no está en condiciones. Sí, de hecho, hace unos días, cuando Ivonne hizo la denuncia, nosotros nos comunicamos con el Ministro de Deportes y nos dijo que ya la próxima semana, ya ha pasado una semana... Pero fue de esa misma. Iba, iba... Entre otras denuncias, el Parque Olímpico. Porque esto es el Estadio Olímpico, ¿eh? El Estadio Olímpico. Lo de Ivonne es de su zona para allá. Ah, perfecto. Ahí va la zona uva. Sí, sí, ciertamente. Y mira, yo estoy hablando como juez y parte, en el sentido de que todos saben ustedes que trabajan en el Ministerio de Deportes, en el área de presa. Sin embargo, yo todavía es el momento que no le veo una explicación de por qué algo tan cerca, en el centro, está en esas condiciones. Eso es una manera responsable. Y cuidado, si te tocan. El Estado está buscando ahora que los jóvenes, cuando firman para la Gran Calpa, le paguen un impuesto al Estado. Pero si los play no están en condiciones para ellos prepararse, señores. Claro. Hay que verlo por ahí también. Sí, tenemos... Nosotros vamos a presentar en breve imágenes exclusivas que usted no ha visto con nuestro compañero Rukin Pimentel, que se encuentra en Boca Chica, donde se va a hacer una especie de reconstrucción de los... En el lugar del hecho, ¿eh? Sí, en el lugar del hecho. Se va a reconstruir lo que sucedió allí para que ustedes tengan una idea de bajo qué circunstancia lamentablemente fue asesinada Leslie Rosado. El show sigue saliendo para todos. Es un programa que piensa en todos los detalles a los fines de edificarte para que tú tengas mucho de valor apropiado. Esa es la tele realidad. Este es el legendario, el show del medio.